Vamos a hablar un poco más de las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo en Coahuila y el Estado de México. Me acompaña en la línea telefónica Martín Fas Mora, consejero electoral del INE. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Pascal. Bien, por fortuna. Un saludo para ti y todo el auditorio. Gracias. Bueno, en la parte que toca al Instituto Nacional Electoral, ¿cómo van los preparativos para estos comicios? Pues va bien. Mira, lo que a nosotros nos corresponde, el elemento fundamental es la instalación de las casillas, no solamente desde el punto de vista logístico, sino también el que estén los funcionarios, la ciudadanía que ha sido sorteada. Ya tenemos al 100% de la ciudadanía designada y se han entregado todos los nombramientos. Ha sido capacitado ya el 99.86% de este funcionariado. Y además de la capacitación que se les da mediante una charla, han participado también en similacros y en prácticas, prácticamente el 100% también. De tal manera que la ciudadanía puede estar segura de que el próximo domingo encontrará la casilla en el lugar donde está indicado con el material que debe haber y con un funcionariado capacitado, que finalmente son nuestros vecinos y vecinas, que recibirán el voto y lo contarán. ¿Cuántas casillas en cada una de estas entidades? 20.433 en el Estado de México, 4.047 en Coahuila, para un total de 24.480, que es lo que está proyectado. Muy bien. ¿Alguna situación relacionada con el volcán Popocatépetl que preocupe en el caso del Estado de México? Mira, ya tenemos muy definida cuáles son los riesgos que existen. Solamente tenemos 18 casillas que están a menos de 3 kilómetros de la zona de exclusión, que es una zona de exclusión de 14 kilómetros, en un radio de 14 kilómetros que se ha establecido por las autoridades de protección social. Solo hay 18 casillas que están a menos de 3 kilómetros de esa zona de exclusión, es decir, no están dentro de una zona de peligrosidad. Cierto que lo previsible es que haya caídas de ceniza, de tal forma que nosotros estamos dándoles, no solo a esas 18 casillas, sino a las de 12 municipios al volcán, cubrebocas para nuestros funcionarios y los representantes de partidos. Y hemos tomado ya también una serie de previsiones, incluyendo también la posibilidad de que hubiese un escenario más grave, que no es el previsible, pero es, por ejemplo, hemos detectado ya por dónde están las corrientes de lodo, los lares por los que podría correr, digamos, en una erupción volcánica, que entendemos que no ocurrirá. Pero ya hemos tomado todas esas previsiones, incluso también en caso de evacuación hay algunas casillas que coinciden con algunos refugios que se pudieran poner en caso de evacuación. Pero estamos hablando ya de una situación extrema, es decir, estamos considerando todas las opciones que hay, pero lo previsible, además de que hemos estado sosteniendo reuniones de trabajo con autoridades federales y locales de protección civil, es que en las zonas alerañas al volcán, que son 12 municipios del Estado de México, dotar de cubrebocas, pero como te digo, solo hay 18 casillas, las casillas más cercanas están a tres kilómetros fuera de la zona de exclusión, creeremos que solamente habrá caída de ceniza, y para eso estamos dotando los de cubrebocas, pero estamos también elaborando un protocolo que a partir de hoy, que se empieza a entregar el material electoral a las presidencias de la casilla, se les estarán entregando esas recomendaciones a los funcionarios de casilla. Bueno, en tu opinión como consejero electoral, los servidores públicos, ¿qué tanto han respetado lo que dice la ley en términos de lo que pueden decir, de lo que pueden hacer, de lo que pueden comunicar, relacionado con las elecciones en estas dos entidades? Pues la verdad, en poco, sí hemos tenido muchas quejas, se han tenido que emitir medidas cautelares, algunas que incluso se llegaron a negar por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, ya el tribunal las ordenó. Bueno, sí hemos tenido, en términos generales, por parte de autoridades públicas de todo tipo, no solamente de un partido o de otro, que se van al límite, se van a la rayita y se pasan también de ella, y en términos generales eso es algo que preocupa, porque los actores políticos, entre los cuales desde luego están las autoridades gubernamentales, tienen también que respetar los términos de las leyes para mantener neutralidad y equidad en la contienda. Y en los últimos años, no solamente en relación al proceso electoral del Estado de México de Coahuila, sino los procesos electorales locales, las seis entidades del año pasado, o el proceso federal del 2021, ha habido un aumento considerable en el número de interposición de quejas y emisión de medidas cautelares, porque las autoridades, como te digo, de todo tipo, municipales, locales, estatales, federales, no respetan del todo, particularmente ese deber de neutralidad al que la Constitución les exige. Martín, se ha anunciado la posibilidad de que se realice una consulta en agosto del próximo año. Desde el punto de vista presupuestal, ya que le tocaría al INE, si se convoca, organizarla, ¿cómo anda el Instituto? ¿Tiene el presupuesto suficiente para el próximo año realizar una consulta? Bueno, el presupuesto del próximo año apenas lo estamos construyendo. Hace apenas un par de semanas se constituyó una comisión temporal de presupuesto. Nosotros en agosto debemos presentarlo, pero ya en la planeación que estamos realizando, estamos considerando la posibilidad de una consulta, y la estamos considerando con un presupuesto como debe ser, entero, total. La consulta que tuvimos en el 21, dado que no tuvimos el presupuesto, pues la realizamos, digamos, como en un tercio de lo que debíamos de haber hecho, es decir, el número de instalación de casillas. Pero ya el año pasado, para este año, nosotros, el presupuesto que hicimos el año pasado, programamos una consulta, también como un presupuesto cautelar, dicho de esa forma, y ahora lo haremos de la misma manera, es decir, haremos un presupuesto cautelar para decirle, porque incluso así nos lo señaló en una resolución la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento, que con independencia de que se haga o no, porque no hay que olvidar que la fecha límite para solicitar una consulta es en noviembre del año anterior a la elección, y los presupuestos se elaboran desde agosto y se van discutiendo en la Cámara por esas fechas. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ordenó que cuando hagamos un presupuesto, tomemos de manera precautoria algún presupuesto para la consulta popular, y es lo que nosotros estamos haciendo, pero el presupuesto está en construcción. Me quedo un minuto, Martín, y preguntarte por último respecto de Coahuila y Estado de México, ¿los resultados del PREP corren por cargo del INE o son los institutos locales? Los PREPs corren a cargo de los institutos locales, todo lo que es la implementación y operación del mismo, pero deben de seguir unos lineamientos que el instituto establece, y nosotros hacemos un monitoreo permanente de que se apeguen a esta normatividad. Esto es en cuanto a los PREPs, pero los conteos rápidos a la gubernatura, esos sí los hacemos nosotros, y esos nosotros somos los que se los vamos a conocer el próximo domingo por la noche al Ople, para que el Ople lo dé a conocer, pero nosotros lo realizamos, de tal manera que esto ha sido una buena práctica, porque el PREP lo organiza los organismos públicos locales, el conteo rápido a la gubernatura el INE, y lo que hemos podido observar en estos últimos tres años, o bueno, más, te podría decir, pero en los últimos tres años, es una consistencia técnica y numérica entre el PREP, el conteo rápido, y los conjuntos distritales, que finalmente son los resultados oficiales, y es una buena práctica porque esto permite contrastar, pero en este caso el PREP lo realizan los organismos locales, pero el conteo rápido lo hace el INE, aunque lo va a conocer el Ople el domingo por la noche. Pues gracias, Martín, te agradezco mucho estos minutos, muy amable. Un gusto, seguimos en contacto. Igualmente.